Cuentos y fábulas de Buda Sirideva Félix, Profesor Félix E. Díaz Los monjes budistas Dos monjes budistas estaban paseando fuera del monasterio. Uno era un viejo maestro aproximadamente de unos 90 años y el otro era un principiante joven. Ellos estaban cerca de una corriente de agua que había inundado en sus baños. Al lado de la corriente había una joven hermosa que les dijo Mirad maestros, está todo inundado, ¿me ayudaría usted a atravesar la corriente? El joven monje estaba horrorizado ante el hecho de tener que tomarla para atravesar el charco, pero el viejo con calma la tomó y la llevó a través de la corriente. Cuando llegaron al otro lado de la corriente, él la dejó y los dos monjes continuaron caminando. El joven no podía dejar de pensar en ese incidente y finalmente le dijo al más viejo Maestro, usted sabe que hemos jurado abstinencia, no nos permiten tocar a una joven hermosa así. ¿Cómo podría usted tomar a aquella joven hermosa en sus brazos y dejarle poner sus manos alrededor de su cuello, sus pechos al lado de su pecho y llevarla a través de la corriente así? Y el anciano le dijo, hijo mío, es usted el que todavía la lleva encima.